Universalmente, perros, ¿por qué arañan la tierra después de orinar? Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Seguramente has notado que algunos perros arrojan pedazos de tierra y hierba con sus patas después de que orinan. Los expertos veterinarios llaman a este comportamiento rasguño del suelo. Por lo general, para algunas personas es visto como un comportamiento molesto o sin mucha importancia. Pero según los expertos, este comportamiento también puede decirnos mucho sobre los perros. Ya que en realidad, no todos los perros realizan el extraño ritual de lanzar tierra. Más bien se trata de un comportamiento poco común, ya que solo alrededor del 10% de los perros lo hace. Según Rossi Vescovi, especialista en comportamiento animal, este ritual se desencadena por un conjunto preciso de circunstancias. Por lo general, los perros realizan esta acción justo después de orinar o defecar, cuando entran en una nueva área con olores desconocidos o después de que huelen los desechos de otro perro. Pero el raspado en el suelo no es exclusivo de los perros. Los lobos, coyotes y otros mamíferos como los leones también lo hacen. De hecho, varios estudios sobre los hábitos de rasguñar de otros animales, especialmente los coyotes y los lobos, han proporcionado a los investigadores algunas de las pistas más útiles sobre por qué los perros lo realizan. Carlos Siracusa, un veterinario de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, comentó que estas acciones en los lobos, quienes viven en manadas, está relacionado con su naturaleza social. Los animales dominantes suelen demostrar este comportamiento para delimitar su territorio. Por lo tanto, lo que están tratando de hacer es enviar mensajes a otros lobos diciéndoles que, si cruzan esa línea, podrían ser atacados. Está dirigido a extraños, no a los animales de la misma manada. Este proceso de marcado territorial de los lobos tiene dos características principales. Primero, dejan una marca visual mediante los arañazos que el animal realiza en el suelo. Y segundo, la marca de olor dejada por la orina o por los fluidos secretados por sus glándulas. En el caso de los perros, los arañazos en el suelo suelen ir acompañados de marcas de orina en un árbol cercano o en una mata de hierba, lo que refleja el comportamiento de marcado territorial observado en los coyotes y los lobos. Además, los perros también parecen segregar fluidos de sus patas. Los expertos señalan que las glándulas de las patas de los perros también producen feromonas, lo que significa que los perros dejan sustancias malolientes en el suelo y luego las dispersan mediante sus arañazos para dejar una poderosa señal química a otros perros y así evitar que se acerquen. Ahora ya sabes por qué los perros realizan esta curiosa acción. Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Universalmente para ser el primero en ver los nuevos contenidos. Si quieres conocer todo tipo de datos intrigantes y sorprendentes de tus artistas y celebridades favoritas, te invito al canal que se llama Curiosidades y Más. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video, el libro maldito que podía matar a sus lectores. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente.